Baila, goza, emocionate Que tu corazón vibre de alegría Escuchando los mejores santiagos De tu gran orquesta internacional ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Gozaremos y bailaremos el Santiago! ¡Blady, Ambrosio y esposa! ¡Gina Araujo! ¡Eso! ¡Nos tomamos una chichita! ¡Win de Germán Balvin, Porta Payanga! ¡Mueve tu cintura! ¡Mueve tu cadera! ¡Ay, Santiago! ¡Guerda! ¿Y qué dirás? Federico Ambrosio y esposa ¡Antonia Joaquín! ¡Y para la santiaguera! ¡Noemí Flores! ¡Qué bien baila! ¡Noemí Flores! ¡Y para la santiaguera! ¡Noemí Flores! ¡Nos tomamos una chichita! ¡Noemí Flores! ¡Los tomamos una chichita! ¡Eso! ¡Nos tomamos una chichita! ¡Y para la santiaguera! Así baila y goza Rafael Córdoba y señora María Quispe Eso ¿Dónde está esa chichita? Esa cervecita Tiempo de Santiago Para la Nación Huanca Costa, Sierra y Selva Producciones musicales Danza del Perú Tenis Herrera Sigue bailando Carlos Romero y esposa Iris Azabamba Sigue bailando Sé bailando Sigue bailando Semuna Sigue bailando Luz Sigue bailando Sigue bailando